Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Crack, el día de hoy estaré usando una clase completamente diferente en una escopeta, es una configuración que muchos recomendaron en los comentarios en mis videos anteriores. Es una clase que incluye una mira de punto rojo, pero es una clase de escopeta, si sé que suena algo raro, pero dicen que le da más precisión y alcance de daño, y eso es lo que quiero averiguar el día de hoy, así que presta atención Crack, y analiza estas situaciones conmigo. No puedo darme el gusto de rushear tan a la ligera, la escopeta que llevo para pelear a distancias cortas es la Argus, y lleva una mira de punto rojo, lo cual no es fácil de usar, pero alisté una Oden por si llego a necesitar de un arma más poderosa. Con esta escopeta no me dan tantas ganas de acercarme a mi enemigo, pero no tengo opción, si quiero usarla debo acercarme. Hay dos enemigos en Aeromoto, ya llevan tiempo en esa cosa, seguramente están buscando a quien eliminar con eso. Por aquí hay disparos, ahora si me acerco. Eliminado. Y otro más, la primera kill ya estaba derribado, fue una kill gratis. Cuesta apuntar con esta cosa, me queda uno, y otro está en el Aeromoto, seguramente se bajará en cualquier momento para aprovechar cualquier despiste de empate. Los hijos de perra que están en los Aeromotos, güey. Pinches bastardos de mierda. Se está quejando este tipo. Mira, mira. No, escanea, escanea, escanea. No, viejo baboso, pinches perros, bájense de los Aeromotos, culeros. Piensa que soy uno de los que anda en Aeromoto. Comienzo a creer que sí tienen razón algunos, al decir que al colocarle una mira los disparos son más precisos. Hasta el disparo de cadera tiene más forma, evita algo de dispersión. Maldición, ya lo sabía. Este es el tipo del Aeromoto. Y todavía me insulta. Todo por querer eliminarlo con la escopeta. Terminé muriendo. Bien, ahora mi misión ha cambiado y será eliminar a este jugador. Solo tengo que revivir, pero el problema es mi equipo. Son jugadores desconocidos. No conozco a ninguno de ellos, pero parece que tienen toda la intención de revivirme. Bien, he regresado, pero alguien está cerca de la caja. Puedo decir que es suerte, ya que me servirá mucho su loot. Bueno, tendré que matarlo a pistolita. Justo lo que necesitaba. Este tipo sí que venía bastante equipado. Necesito llegar a la caja para llevar la escopeta. Ya que este video se trata de darle uso al máximo a la escopeta. Con esa clase tan rara. Pero sin olvidarme del otro objetivo. Que es eliminar a ese jugador tóxico. No importa lo que pueda pasar después. Solo debo matar a ese tipo. Llegaron algunos enemigos en esa caja. Pero no tengo opción. Tengo que acercarme. Bien, ya tengo la escopeta. No me importa lo que está pasando aquí. Solo tengo que llegar a mercado. Seguramente mis enemigos aún están allá. Así que debo ir por ellos. Además le debo la vida a uno de mis compañeros que está allá. Tengo que ir a ayudarlo. Tengo que ir a ayudarlo. Ya estoy aquí. No me digas que ese tipo aún sigue en ese aeromoto. Al parecer es lo único que sabe hacer. Pero aquí se termina todo. Intenta escapar. Pero lastimosamente eso no será posible. Aquí viene. Abatido. Ahí esperando a la mierda, güey. Se está quejando. Qué asco. Simplemente fui más inteligente que él. Pero no tiene caso prender el micrófono y responderle. Se ve que habla más de lo que juega. Se acerca otro equipo. Viene aproximándose uno. Eso no es el dron mecánico. Es el dron inservible. Viene otro. Rayos le quité mucho de vida. Ya veo. Solo debo aprender a usar esta escopeta con mira. Y seguramente será muy letal. Necesito alejarme. Se están reuniendo todos aquí. Muy bien. A esta distancia no seré muy fácil de eliminar. Hay uno tirado en el suelo. Me llevaré esa baja. Ahora sí debo acercarme. Porque si me mantengo lejos no podré usar correctamente la escopeta. Eliminado. Se acerca otro. Eliminado también. A distancias largas no puedo usar la escopeta. Por más alcance que tenga. Para eso tengo la Oden. Tampoco me voy a arriesgar tanto. En querer solucionar todo con la escopeta. Sinceramente la escopeta tiene muy buena precisión con esta clase. El problema es que es algo incómodo usarlo con esa mira. Pero la mira sí ayuda a apuntar y hacer más daño a un poco más de distancia de lo normal. Eso puede ser puntos a favor. Simplemente hay que aprender a usarla. Y otra vez murió el tóxico. Largo siempre me ha parecido una escopeta algo difícil de usar. Por su dispersión de balas de cadera. Al colocarle esta mira se vuelve un poco más precisa. Pero al querer hacer quickscop veis algo incómodo. Si confirmo menos dispersión y más alcance. Al colocarle una mira. Sé que suena raro pero es así. A continuación te dejaré la clase por si quieres morir también. Antes de copiarla quédate a ver el video completo. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!